Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, gracias al auspicio, el apoyo de la Fundación Perspectivas para el Cambio, como siempre tratando de colaborar con una humilde posibilidad de un aporte respecto a la prevención, el mejoramiento de la calidad de vida. Recordar que cuando las personas adultas toman bebidas alcohólicas, acuérdense que lo normal, lo máximo dentro de lo normal, sugerido por la Organización Mundial de la Salud, es el equivalente a un vaso de vino tinto. Un vaso de vino tinto sería lo más que el organismo puede metabolizar saludablemente el organismo. Cuando vaya a manejar, no lo tome. Si tiene que conducir un vehículo, moto, bicicleta, auto, lo que fuere, si va a conducir, no tome alcohol y tampoco prenda un cigarrillo. Si es fumador, trate de pensar la posibilidad de empezar a bajar el consumo de tabaco y si puede dejar de fumar, la cesación tabáquica es muy saludable y muy económica porque cuando el alcohol, el tabaco, producen efectos a través del tiempo, verdaderamente producen muchísimo daño y la idea de este programa de Molinos de Viento es tratar de hacerlo pensar, reflexionar en poder dejar de fumar y minimizar al máximo la ingesta de alcohol. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para recibir a nuestros invitados. CD, prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540-421-2302. ABCD. Muy bien, continuamos en Molinos de Viento, ABCD Rosario, con dos invitados que como corresponde, primero a las damas, la profesora Silvana Cadaya, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente en el programa. Y el profesor Martín Lucero, secretario general de SADOP. Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación, una alegría poder estar aquí con ustedes hoy. Bueno, en principio yo recibí en estos días este libro, La violencia en las escuelas, es un trabajo que me gustaría mucho que puedan comentar, que puedan hacer algún tipo de reflexión para que nuestra audiencia conozca de qué se trata esto, de la violencia en las escuelas. Bueno, mirá, la idea de trabajar el tema de violencia en la escuela surgió a través de una demanda de los compañeros desde hace ya muchos años atrás. Este libro tiene que tener dos años, ¿no? Sí. Y tenía que ver con la necesidad de ver cómo conteníamos una necesidad emergente, una demanda emergente que tenía como principal eje, digamos, el estado de abandono que sentía el docente frente a una problemática que era cada vez más constante y más permanente en las escuelas, que eran las situaciones de violencia, ¿no? O sea, nosotros decimos que el docente queda muchas veces estupefacto ante situaciones que se le presentan y que por ahí no necesariamente le está formado ni está capacitado ni por la novedad de la situación puede, digamos, abordar desde su saber científico, desde su saber profesional e incluso desde su saber personal. Entonces nos encontramos con esta situación y nos pareció que lo más adecuado era tratar de abordarlo desde una óptica gremial, desde el sindicato, pero también desde una órbita de contención y estudio más profundo, más debatido, más de compartir, más del ámbito de la contención, del intercambiar la experiencia con el otro a través de una actividad en nuestro instituto, ¿no? Y esto terminó con el paso del tiempo y sucesivas modificaciones e intercambios en trabajos de laboratorio, en trabajos de talleres, que se terminaron materializando en esa etapa, digamos, en concreto en esta producción, en este libro, que fue el primer libro que editó el Instituto 4087, que tiene la particularidad de ser un instituto nacido gremialmente, digamos, es un instituto que pertenece al sindicato y como tal pertenece a los docentes. Entonces, no solamente se encarga de la cuestión de capacitación y postitulación o formación profesional después de que el docente está recibido, sino que le dedicamos mucho interés y mucha atención a toda la cuestión investigativa, ¿no? La investigación docente, la investigación en problemáticas sociales que tienen que ver con la educación y demás. Y terminó surgiendo esta experiencia del libro que tiene como característica, digamos, esencial, más allá de lo interesante del contenido, que está hecho para docentes y hecho por docentes, digamos. Lo que vamos a encontrar en ese libro es la experiencia compartida, vivida y sometida, digamos, a la opinión y al intercambio de los demás, de docentes, de personas que hoy, al día de hoy, están en las aulas y siguen caminando esas aulas y deja siempre la apertura o deja siempre la posibilidad de seguir pensando en cómo sigue, ¿no? O lo que viene después. Entonces, esto tiene ya un par de años de antecedentes. Así es. Por lo tanto, lo que en estos días se plantea en los medios como si fuera una novedad, la violencia en la escuela, ustedes ya lo vienen trabajando. Así es. Es una preocupación constante, ¿no? Y nosotros, a lo largo de todo un trabajo, a través de talleres, de lo que nosotros llamamos la investigación-acción, es decir, a partir del análisis de sus propias prácticas en las escuelas, lo que pudimos poner en cuestionamiento es quién es el que produce la violencia, digamos, cómo la escuela queda en el medio de un escenario de violencia, de agresión, que no es privativa de los sectores más vulnerables o de las escuelas que están localizadas en las zonas marginales, sino que aparece atravesando las paredes incluso del aula y nos afecta y angustia mucho. Entonces, este es un fenómeno que lamentablemente, Gustavo se reitera, de hecho, el instituto sigue trabajando, obviamente el grupo se va transformando, van cambiando los abordajes, pero sigue trabajando en esta modalidad de talleres de educadores, ¿para qué? para acompañar a los docentes en esto de no bajar los brazos, decimos nosotros, de tratar de seguir sosteniendo el sentido de la escuela y el deseo de enseñar. Entonces, el trabajo con docentes que viven y comparten una realidad que es muy dura y que exige una ardua tarea para sostener el acontecimiento educativo, es tarea también del instituto, no solo de brindar herramientas, porque esto hay que decirlo, a veces no es necesario incorporar nuevas lecturas, sino releer lo que estamos haciendo, volver sobre nuestros propios pasos acompañados y contenidos, y el sindicato, bueno, desde este ámbito trata de estar junto a los docentes. Y en este sentido, ¿cómo es la relación con el Estado? Porque ustedes, como entidad de docentes particulares, tienen una relación con el Estado, Ministerio de Educación y demás, ¿cómo funciona esto? O especialmente en este tema, ¿cómo está articulado? O si es posible articularlo. Mira, como todas las relaciones con el Estado, siempre son relaciones de tensión, a veces más tensionadas, a veces menos tensionadas. En todo lo que tiene que ver con la problemática social y la violencia, no es una excepción, digamos, sino que lamentablemente hoy por hoy es uno de los ejes, tratamos de tener un camino conjunto y ver en qué lugar y desde qué lugar podemos aportar. Un poco lo que charlábamos cuando empezamos con el curso de adicciones, ¿no? En temas que son problemáticas sociales tratamos de ver el gremio o la entidad gremial cómo puede aportar desde su ámbito a lo que el Estado esté haciendo o no esté pudiendo abarcar. Esto no está exento de complicaciones, digamos, ¿no? Porque naturalmente nosotros vemos que, como todo problema social y como toda complejidad que deriva de lo social, el abordaje, digamos, unidireccional o el abordaje de un solo estamento es totalmente insuficiente, digamos, el Estado. Y en este sentido, digamos, nosotros vemos que las respuestas que vienen muchas veces de las políticas públicas estatales son de alguna manera insuficientes y encuentran como principal falencia, digamos, el hecho de no integrar visiones que vienen desde la sociedad. Pareciera ser que predomina, más allá de los discursos, predomina una práctica que aún las buenas intenciones tienen un perfil fragmentado o de segmentos que si bien se plantea la posibilidad de lo interdisciplinario o hasta lo intersectorial, pero luego en la práctica faltará el ejercicio suficiente. Esto lo vemos en el curso, como decías, los docentes con mucha intención de aprender, de conocer, pero claro, luego aparece cada caso y es un caso donde uno lo puede ver como problema educativo, como problema de salud, como problema social y en verdad la complejidad no es lo más frecuente en términos de abordaje. Así es, ¿no? Hay una cierta discontinuidad, no solo fragmentación de las políticas públicas orientadas hacia la temática de la violencia, sino también que hay discontinuidad. El Ministerio tiene equipos socioeducativos que atienden, pero es tan alta la demanda de las escuelas y de las comunidades educativas que son insuficientes. Entonces, por allí hacen intervención en un momento en donde se da las mayores crisis, pero no continúan el trabajo y además atiende a los sujetos que están atravesados por esas crisis. Entonces, nosotros consideramos desde el trabajo de acompañamiento a los docentes, poder fortalecer el rol del maestro, del profesor, para que pueda hacer frente a lo que se le va presentando en esta materia. Sí, quizás acá el secreto está en no comprender o no pretender abordar la realidad tan compleja desde la idea de que uno tiene una respuesta. O sea, acá es importante que nosotros remarquemos que nosotros en las cuestiones sociales hacemos mucho hincapié en el rol del Estado y no solamente en el rol del Ministerio de Educación, que ya por sectorizar, digamos, es mucho más acotado que todo el aparato del Estado que tiene que ponerse, digamos, en función y en pro de atender algunas problemáticas. Entonces, no podríamos hablar de atender la problemática de la violencia desde el Ministerio de Educación, sino incorporamos la problemática del desarrollo social, de la acción comunitaria, de la política de seguridad, de la política de salud. Digamos, son problemas complejos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender, digamos, como actores sociales que somos nosotros del gremio, el Estado como Estado, otras organizaciones civiles como organizaciones civiles, e incluso la familia como núcleo central, digamos, de la serie y el quehacer de la cotidianeidad, que la respuesta, digamos, no va a ser única y no va a estar dada por un solo actor, sino que tiene que complementar visiones diferentes, digamos. Y en este sentido, por eso nosotros hacemos mucho hincapié, incluso en el Congreso en el que participamos y que vos estuviste, trabajamos mucho el tema este de vamos a abordar el problema multisectorialmente preguntándonos desde todos los lugares qué es lo que podemos hacer nosotros. O sea, no podemos partir nunca, digamos, a abordar un problema de este tipo diciendo, bueno, la solución es esta y vemos, con mi solución vemos cómo te acomodás vos, cómo te acomodás vos, sino decir, mirá, nosotros podemos aportar desde acá, ustedes pueden aportar desde allá. O sea, que me parece que es el problema, o nos parece que es el problema que nos hemos ido encontrando en estos últimos tiempos. Claro, porque justamente hacías mención a la temática de la familia y en verdad los docentes son miembros de familias, viven en la comunidad, trabajan como docentes, pero están atravesados por la problemática de cualquier vecino. Solo que tienen un doble estándar, así como yo supongo el médico o enfermero que trabaja en un centro de salud y que está en la trinchera todos los días atendiendo la problemática que llega quizás por una situación X, por un síntoma X, pero que viene acompañada de toda una situación, un contexto sociocultural. Y en el caso de los chicos que llegan a la escuela, me imagino que también esta cuestión de que si un chico llega golpeado o es golpeador y todas estas cuestiones no es el chico, sino que hay toda una trama familiar, comunitaria, que desgraciadamente muestra a veces a través de los chicos la puesta en acto. Y el docente tiene que estar allí como tratando de atajar penales, ¿no es cierto? Y en el libro que ustedes desarrollan, este trabajo que han llevado durante varios años, ¿se puede sacar algún tipo de conclusión al menos provisoria, puntual, para transmitir a quienes estuvieran viéndonos, a ver qué cosas...? Sí, aparecen algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo vos remarcabas la violencia de los cuales los niños y los jóvenes para que tropen no se aceran.